Todo lo que aprendo acá en este taller me va a servir para poder fortalecer las estrategias de trabajo dentro de la clínica y también para los compañeros que no están presentes acá, que no lograron llegar. También van a tener la oportunidad de poder tener esta información porque la idea es poder multiplicar, poder transferir esta información, esto que estamos aprendiendo. Así que todo esto se va a poder implementar dentro de las clínicas donde nosotros estamos trabajando como organización. Es una experiencia bastante exitosa. Las impresiones que tengo del taller vienen y se basan directamente en lo que dice la palabra principal del taller, actualización. La mayoría que estamos dentro de este taller somos promotores, navegadores, tenemos el conocimiento, lo hemos implementado en el campo y realmente venir a un espacio para compartir las experiencias nos ayuda a mejorar nuestro trabajo de campo y esto también nos va a permitir implementar algunas nuevas ideas que nos llevamos de este taller. Realmente lo que estoy aprendiendo hasta el momento se lo ejecutamos diariamente. ¿Por qué? Porque como proveedores de salud tenemos que ser empáticos, que es algo que se nos está recalcando y pues mantener la confidencialidad en los diferentes dos momentos de la consejería. La verdad, el taller me ha parecido muy interesante, fantástico, creo que sería la palabra, por el intercambio de experiencias, la actualización y el poder conocernos en vista de que no nos conocíamos, así a estar todos juntos los promotores navegadores, porque somos de diferentes países, tenemos diferentes experiencias y la verdad que es bien rico en cuanto a conocimiento que estamos aprendiendo en este momento. Bueno, mi experiencia ha sido excelente, maravillosa podría decir, porque llevo el conocimiento de mis demás compañeros que han puesto en práctica o que ellos hacen otras estrategias que ellos hacen en otros países para nosotros poderlas poner en práctica también allá en Honduras. Entonces, algunas debilidades que nosotros tenemos son fortalezas en otros países, entonces, por ende, pues queremos ir a replicar las herramientas o esas estrategias para que nosotros podamos salir adelante y sacar a flote lo que es el proyecto. Es, sobre todo, un taller que ha venido como enriquecer mi conocimiento, compartir con mis compañeros de la región, pero sobre todo también esas experiencias que nos unen como países hermanos, sobre todo en el trabajo que hacemos diario a diario con nuestros pacientes, y sobre todo el día al día, el trabajo, la experiencia, pero sobre todo también los conocimientos que nos llevamos. Mi experiencia en este taller ha sido muy gratificante, siento de que esperábamos esto de hace tiempo, y gracias a Dios, pues que nos permitió que en esta pandemia poder compartir todo esto con nuestros compañeros y experiencias que han sido muy importantes para el trabajo que nosotros realizamos, pero creo que también nos llevamos todos esos conocimientos teóricos y prácticos que hemos puesto en práctica en los talleres que nos permiten, pues, crecer más, pero sobre todo expandir toda la experiencia de trabajo comunitario que hacemos con nuestros pacientes, que son poblaciones altamente vulnerables en nuestros países. Gracias. Gracias.